La emergencia sanitaria los unió. Se trata de los alrededor de 5.000 instituciones particulares de educación que hay en Jalisco, las cuales unieron esfuerzos para enviar varios mensajes a los padres de familia y a la sociedad. Primero, los directivos de los colegios y universidades le dicen a las familias que están afinando estrategias para que los alumnos se mantengan en casa y sigan con actividades académicas a distancia, explicó la vocera Heidi Bacherlin, directora del Colegio Inglés Hidalgo. La comunidad educativa de las instituciones particulares de Jalisco realizó el video Apostemos por la Educación, en el que señalan que están pendientes de que su personal docente y administrativo cuide su salud y les reiteran que se mantienen dando acompañamiento a sus alumnos vía digital. También señalan que para todas las escuelas es importante mantener a toda su planta docente y al personal de apoyo. Somos más de 5.000 instituciones particulares, de preescolar a educación superior. Brindamos un servicio profesional impregnado de vocación. Más de 500.000 familias dependen de nosotros como fuente de ingreso. Sin duda hoy la situación es muy compleja. Estamos en una crisis de imprecedentes en la historia de la humanidad. Como escuelas, vivimos y buscamos responder ante la incertidumbre imperante. Los colegios señalan que están dispuestos a ser flexibles, adaptarse e innovar, además de ser solidarios con las familias en esta emergencia sanitaria. En estos momentos buscamos dar seguridad a nuestro equipo de maestras, maestros, administrativos e intendentes, pues sabemos que todos son indispensables para nuestra labor. Cada institución se solidariza con las familias que la conforman. Desde su realidad y posibilidades, con el objetivo de que ninguna se quede fuera. Apoyemos a las instituciones educativas, sean pequeñas o grandes, acompañando a nuestros hijos en sus actividades de aprendizaje en casa y en línea. En entrevista telefónica, Heidi Bacherlin, directora del Colegio Inglés Hidalgo, reconoció que ante esta emergencia sanitaria, la realidad les obligó a meter el acelerador en el diseño y aplicación de estrategias educativas a distancia y lograr el objetivo de que los alumnos aprendan en un contexto de autonomía, independencia y flexibilidad. La docente señaló que ellos también están aprendiendo sobre la marcha y admiten que hay mucho por modificar en la forma de enseñar. Añadió que en algunos casos hay profesores, según la óptica de los padres, que le han cargado la mano con tareas académicas a los estudiantes. Sin embargo, dijo que eso se ha ido ajustando en el camino, ya que lo más importante en esta coyuntura no es transmitir conocimientos en abstracto, sino el énfasis debe ponerse en las habilidades y actitudes, tal y como lo establecen los programas educativos de la Secretaría de Educación. La vocera de los colegios señaló que hasta ahora no han presentado problemas con el pago de las colegiaturas, pero advirtió que cada caso lo verán cada escuela en un contexto de solidaridad y flexibilidad. En Jalisco, los colegios particulares dan empleo a más de 500.000 personas, entre maestros, empleados administrativos y de intendencia. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.